Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas tardes, bienvenidos, que gusto estar con ustedes iniciando una nueva semana laboral. Lunes, estamos a 18 de marzo 2024, ya pasamos la mitad del mes, así que lo que sigue, ya vamos caminito al mes de abril. Pero vamos con calma, no nos adelantemos. La semilla de espiritualidad para el día de hoy nos dice lo siguiente. María es hermosa como la estrella de la madrugada. En María descansa Dios, por María nos bajan del cielo las gracias, y por María suben al cielo nuestras súplicas. Nuestra madre siempre nos escucha. Esta es la semilla de espiritualidad de San Antonio María Claret para hoy, lunes 18 de marzo. Esto es Al Día, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos, que gusto estar aquí con ustedes iniciando, como ya dije, una nueva semana laboral, dándole gracias a Dios, verdad, que es Él el que nos da esa oportunidad de estar aquí y, bueno, poniéndonos al día con todo lo que va pasando en nuestro país, dentro de nuestra iglesia local, una iglesia internacional, también podemos decirlo, o en diferentes ámbitos de nuestro mundo, de nuestro día a día. De verdad que siempre es importante, gracias a todos los que están en sintonía a través de las frecuencias de nuestros hermanos de Radio Hogar La Voz de tu Iglesia en todo territorio nacional, parte de Costa Rica y hasta donde el clima nos deje llegar, porque así es, y también a todos aquellos que se unen a través de las plataformas de Radio Claret Digital. Gracias por estar con nosotros, esto es Al Día y saludamos en cabina Samir Ayaño, que nos acompañan. Buenas tardes, hola, hola. Buenas tardes Jesús, buenas tardes amigos Radio Escucha, buenas tardes Samir, buen provecho a todos en este lunes, lunes de sopa para muchos, así que, y otro, bueno, de repente con su comidita tradicional, su arroz con su miniestra y su respectiva proteína con ensalada y, bueno, vuelvo y repito a algunos que le gusta la sopa a los lunes, así que, bueno, buen provecho a los que están en este momento sagrado ahorita mismo, los que ya lo pasaron y los que van a pasar al momento sagrado y saludar también a todos los que nos sintonizan a través de 103.7 FM en Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Nove Buglé, también los que nos sintonizan en 101.1 FM en Darien, en la comarca en Veraguaná y en la comarca Guargandí, a los que nos sintonizan en el 99.1 FM en Colón y comarca Gunayala, también a los que están en sintonía ahorita mismo en 93.1 FM, Herrera, perdón, Los Santos, Veraguas y Cocle. Y, por supuesto, aquí en Ciudad de Panamá y Panamá Oeste en 94.1 FM. Y, bueno, los que están en las playas y, bueno, los que nos sintonizan también en el canal de audio de Tigo 857. ¡Saludos a todos ustedes! Bueno, ahí está la frecuencia de nuestros hermanos de Radio Hogar. Gracias, Janio. Saludos, saludos. Y, bueno, me quedé un poquito así distraído porque estaba leyendo de esta advertencia de, o mejor, bueno, advertencia no, de huelga o de paro por 24 horas de los miembros del SunTrack. Sí. Para el día de mañana. Sí, exactamente. Esos son los que están anunciando huelga por 24 horas, huelga general. Y, por ende, tú sabes que cuando es así, ellos, por lo general, salen a las calles también, ¿no? Ellos le han puesto, le han denominado a esto huelga de advertencia por 24 horas, mañana 19 de marzo. Así que usted, a tomar las precauciones y estar pendiente de los diferentes medios, porque sabemos que, lastimosamente, cuando estos grupos, este grupo sale a las calles, cualquier cosa puede pasar. Sí, exacto. De hecho, ya ellos estaban haciendo protesta la semana pasada en algunos puntos de la ciudad, de hecho, de la semana pasada y antepasada. Sí. Y la semana antepasada yo quedé atrapado en uno de esos cierres que hicieron. Sí, pero eran muy esporádicos, ¿no? O sea, eran en diferentes sectores así, o sea, no era una huelga, a lo que están llamando ahora. Eran esporádicos, sí. De hecho, cuando lo tuve, el que yo agarré fue ahí en la entrada de Brisas del Golf, y después la semana pasada lo habían hecho en la entrada de San Antonio. Entonces, y habían hecho también en la área de Costa del Este, también ahí en donde está Merca, Panamá, esa área también habían hecho protesta, cierres parciales algunos, pero eran de pocos, también no era definitivo, era un cierre de pocos minutos también, ¿no? Sí. Ahora, no vi, porque yo sé que ellos lo hicieron como una conferencia. La verdad que no tuve oportunidad de escucharla, no sé qué habrán manifestado. No sabemos cómo va a ser esta huelga, o solamente es que no van a trabajar y se van a mantener afuera de los proyectos, o saldrán a la calle. La verdad que no estoy tan informado de este tema, pero lo importante es saber eso. Mañana, huelga de advertencia, 24 horas, dicen. Entonces, todos estar pendientes, ¿no?, de qué pueda ir pasando, cómo se va desarrollando esta huelga. Así mismo es. Lo otro es también... A ver, tengo por acá, sí que estoy leyendo casualmente. Estoy leyendo por acá la información en la noticia. Bueno, por mencionar también, quizá tú te diste cuenta, y muchos de los amigos radioescuchas también, por lo menos el día sábado, el olor a basura quemada que se sentía fuertemente en el centro de la ciudad. Pues claro, obviamente, pues nuevamente, nuevamente se incendió, pues, este vertedero de basura, Cerro Patacón, y ya está pasando muy frecuentemente, ¿no? Sí, sobre todo eso, ahí va al punto. Muy infrecuente está pasando. Entonces, hay algo extraño ahí, porque muy infrecuente que haya pasado algo porádico o accidente, pero ya muy seguido, ya eso no da buena espina. Bueno, habrá que ver qué está pasando. De verdad que puede ser que haya mano criminal, y obviamente el clima. Recuerda, el sábado estaba el viento bastante fuerte. Todo esto ayuda a que ese fuego corra más rápido. Sí, exactamente, porque donde agarra es, acuérdense que hay también mucho material inflamable. Sí, sí, hay de todo. Entonces, y con la brisa, al unirse, imagínate, se une más esto y, ay, Dios mío, se forma feo la cosa. Sí, pero hay que investigar. Algo está pasando ahí. Yo no sé si es que, por ahí dicen también que es consecuencia de los fuegos anteriores, que algo queda y que, pero bueno, no sé la verdad. Yo también, igual que tú, pienso que algo extraño puede estar pasando, porque tan seguido, no lo sé. Recuerda que estamos en tiempo de política, así que todo puede ser posible. Así mismo es. Por otra parte, por aquí, había leído, ok, aquí está. ¿Sobre qué tema? Ok, en este caso es sobre el calor que está aumentando. ¿Me vas a decir lo de Río? Sí, si lo tienes por ahora más adelante, entonces me quedo calladito. No, 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 no. Es que también fue una noticia que me encontré ahorita antes que iniciar el programa y me llamó la atención de esa sensación térmica. Exactamente. O sea, ¿esto es real? Sí, Río de Janeiro, entre el viernes y ayer domingo, tuvo una sensación térmica entre los 60 y 62 grados. Dios. Imagínate, 62 grados y estamos hablando que Río de Janeiro, el clima en sí es como aquí en Panamá, es húmedo, porque está pegado al mar, ¿no? ¿Tú te imaginas? Por ende, ese calor, imagínate, un calor húmedo, a una sensación térmica, 60, 62, es fuertísimo. ¿Cuánto es la sensación térmica más alta que hemos sentido aquí, al menos en la ciudad de Panamá? Eh, 36, 37 grados. Imagínate. Y ellos 60, 62. No, 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 yo creo que ahí ni los aires acondicionados deben de funcionar bien. Exacto, mira, por aquí tengo una noticia que dice, la Tierra acaba de tener en febrero más cálido registrado el nueve meses consecutivos de meses récord. El hemisferio norte también concluyó su invierno meteorológico más cálido jamás registrado. Mira tú, un invierno cálido. Estamos hablando del hemisferio norte. Recordando que el hemisferio norte, ahorita mismo estamos en el proceso de transición del invierno a la primavera. Primavera. Exactamente, y en el hemisferio sur sería de, ¿cómo te digo? Van a pasar ahora el otoño, así que imagínate. El jueves, se supone que es el solsticio, ¿cómo es? Solsticio, sí, exactamente, el día 21. 21. Vamos a tener exactamente, entonces estamos pasando ahora del verano al otoño en el hemisferio sur. Pero lo que sí me llama la atención, lo que dice acá, que ha tenido el invierno más cálido, o sea, por ende, o sea, no es nada que sea tan frío. Bueno, de verdad que esto asusta, a mí me asusta esa noticia de río, de río. Entonces, imagina, 62 grados de sensación, no puede ser. Ustedes se imaginan, si aquí estamos, aquí estamos como que, qué calor, me estoy muriendo, imagínate, y estamos de que en 33, bueno, la sensación pues, 37, 38, ahora imagínate, ellos que doblan casi. Exactamente, o sea, si no aguantamos una sensación térmica de 37, que estamos metiéndonos al aire acondicionado y le estamos poniendo toda potencia, ahora imagínense, 62. Sí, de verdad que esto es un mensaje para que estemos preparados, ojalá Dios no quiera que en Panamá llegue a ese punto, pero hay que ir haciendo algo, tenemos que ir haciendo algo, tenemos, estamos en el punto crítico. Ahí está, miren cómo se está comportando la temperatura de nuestro planeta en diferentes lugares. Entonces, ya esto no es de que a lo mejor en 30, en 40, en 50, yo siento que ya esto es en 5 años. Sí, quizás hasta menos. Mira que, ahora también leyendo acá, dicen también que en el segundo semestre de este año vamos a tener las posibilidades del fenómeno del niño, de la niña, perdón, de la niña que va a entrar. O sea, tuvimos un fenómeno del niño fuertísimo y lo estamos todavía viviendo, ahora lo que se está pronosticando es que para el segundo semestre de este año venga con todo el fenómeno de la niña. O sea, que va a ser todo lo contrario ahora, lo que va a venir es agua, pared. Bueno, a prepararnos, a limpiar lo que hay que limpiar para que no nos agarren de sorpresa la niña, la niña es llorona, ¿no? Exacto, por eso es fenómeno, la niña es lluvia, llorona, por eso es lluvia. Bueno, usted a prepararse, de verdad que, no, no hay que prepararse, no deje todo por última hora, todos aquellos que viven cerca de quebradas, de zanjas, de todo esto, hay que limpiarlos, señoras y señores. Hay que tomar conciencia, después no nos quejemos porque nosotros también somos parte de todo esto, bueno, somos gran parte del problema que está pasando con nuestro clima y es preocupante. Si no hacemos algo, definitivamente imagínense cómo vamos a vivir con sensaciones térmicas de 50, 60 grados, sería una locura. Si ahorita no soportamos, no aguantamos, imagínense estas sensaciones a esos niveles. Hay que tomar conciencia, estamos en el límite, no quiero decir que estamos a tiempo, estamos en el límite de comenzar a hacer algo. Hay que tomar conciencia, ¿y tomar conciencia qué es? No estar botando basura en los ríos, no estar botando basura en las playas, no estar talando árboles como locos. Eso principalmente. Yo quisiera ver cómo anda ese tema por Darien, no quiero ni tocar el tema, eso ni lo mencionan, porque es prohibido tocar ese tema en Panamá, porque tantos intereses que hay económicos en la tala que hay por esas regiones. De verdad que hay que prestarle atención y luego cuando siembran, ahorita no tengo en mente cómo se llama ese árbol, pero empiezan a sembrar un árbol que ese árbol empieza como a matar también. Bueno, es que hay muchos árboles que utilizan. Sí, pero hay uno en específico que encuentras en esas áreas. No recuerdo ahorita el nombre. No recuerdo tampoco. ¿Cómo es el cocobolo? ¿Será el cocobolo? De verdad que no. Te mentiría si te digo que sí, pero si alguien nos está escuchando y me recuerda el nombre, se lo agradecemos, 6750-0188. Pero es terrible, no es tampoco sembrar por sembrar, hay que también saber qué vamos a sembrar. Sí, y yo, bueno, y aquí si yo hago un llamado de atención, digo, yo no soy el paisajista, no soy ingeniero y arquitecto, pero sí he observado que cuando hacen un mall, o construyen lo que sea, el paisajismo que le ponen de árboles es palma, ¿por qué no ponen un árbol frutal? Es palma, palma, palma. Está bien que estamos aquí a la orilla de la bahía de Panamá, sin embargo, no es que estamos en una área de playas. Correcto. Las palmas para las áreas de las playas, pero aquí busquemos árboles frutales para sembrar, árboles que den sombra, no una palmera. Esa es otra de las cosas que hay que reglamentar en nuestro país, que yo sé que me van a decir que sí está reglamentado, que existen leyes, que existen todo esto. Ok, estoy de acuerdo que existen, pero se ponen, de verdad, se aplican esas leyes, muchas veces creo que no. La verdad que a veces el dinero va por encima del bienestar y tenemos que olvidar algo, puede haber mucha, puede haber una infraestructura hermosa en nuestro país, pero si no tenemos área verde, si no protegemos el pulmón de nuestro planeta, de nada nos va a servir. Así que ustedes a tomar conciencia todos y a proteger lo que nos queda, y digo lo que nos queda, porque de verdad que se ha destruido tantos bosques aquí, hablando de Panamá. Ahora imagínate en el mundo, pero bueno. Y tú lo dices, lo que nos queda, porque hoy en día, bueno, no hoy en día, ya de un tiempo para acá, voy a dar un ejemplo, que lío conseguir un palo de marañón. No, pero eso no existe casi ya, es muy escaso. Es muy escaso, aparte de que tengo entendido que fue por una peste que le cayó al marañón, tengo entendido que por eso se ha ido desapareciendo un poco esa fruta, porque es una fruta, ¿no? Sí, exacto. Tan rica, los duros, ahora para este tiempo de semana, que estamos en cuaresma, Semana Santa, que hacían, ¿te acuerdas? Dicen que el pastel de marañón, dulce de marañón. Exactamente. Pues muy rico, las cocadas, todo eso. Cuando uno vive al interior, solo comí todo, pero ahora ni siquiera en el interior lo encuentras así, por así, común y silvestre, como se dice, el palo de marañón. Por las áreas de Chame todavía encuentras algo de marañón, pero es escaso y obviamente te lo venden a un precio un poco alto, porque como está escaso, a la gente le gusta y lo buscan, pues hay que aprovechar. Y otra cosa que sabes que también he extrañado, por lo menos en esta cuaresma, por lo menos en la ciudad, ya poco lo vas a ver todavía en el interior, más que verlo, escucharlo. Los famosos totorrones. Ah, pero yo lo estoy escuchando aquí en la ciudad también. Sí, lo estás escuchando, yo lo he escuchado, mira. Es curioso, pero cómo sabe, ¿cómo es? Totorron. Sí, ajá. ¿Cómo sabe el totorron que estamos en esta época? Sí, exacto. Y estos días me hicieron esa pregunta, y yo dije, no sé, la verdad. Sí, y a mí, en verdad, cuando estaba niño, a mí me encantaba escucharlo, porque ya todo el mundo decía, y los abuelos lo decían, viene la Semana Santa, decía. Sí, 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 sí se están escuchando, Janio, ya yo lo escuché. Mira, yo no, y hasta que me ha extrañado eso, no escucharlo, yo sé que en el interior sí se puede escuchar más, pero aquí en la ciudad, y me quedo como que no lo he escuchado. Ya yo lo escuché acá en la ciudad. Ya lo extraño. Sí. Oye, por otro lado, ya para cambiar el tema rapidito, hablando un poquito de lo que va pasando en nuestra política, de verdad que no quiero profundizar en el tema, solamente mencionarlo, pero qué feo que se estén dando casos como lo que ya ustedes conocen, que se dio en un sector de la ciudad de Panamá, no voy a decir tampoco qué sector, porque ya ustedes se imaginan de qué, pero es muy penoso que nuestros candidatos, y digo nuestros porque al final son panameños, y son de todos, o sea, al final son los que quieren llegar a representar a nuestro país, o representar a una ciudad, o representar un corregimiento, lo que gusten o quieran representar, pero es muy penoso que se den estos tipos de conflictos, y que se llegue a los insultos. ¿Le parece usted bien? ¿Le parece un buen ejemplo? La verdad que para mí es muy penoso, y esto, ya yo le he dicho por ahí, me recuerda, me recuerda a ciertos personajes de nuestra política. Hay que tener mucho cuidado con las personas mediáticas, las personas que tienen ese, ¿cómo se dice? Que tienen esa gracia, o que tienen esa facilidad de llamar la atención de todo un país, o del lugar donde quieran llamarla, porque lastimosamente hay mucha gente que no está bien informada, que no está bien preparada, y para ellos es como gracioso, ¡hey, qué chévere! O sea, yo quiero a alguien así, que me defienda. Yo creo que no es lo que estamos buscando. Yo creo que uno tiene que comportarse, y más si quiere es obtener un cargo público y representarnos. Entonces, me parece muy penoso todas estas cosas, y yo soy de los que estoy en contra de este tipo de campaña, porque al final hay que aceptarlo. Son campañas políticas. Diga usted que no, diga usted que sí, incluso pueden ser cosas hasta armadas. Sí, exactamente, y eso en verdad que se dio vergonzoso. Sí, sí, muy vergonzoso. Total, que dos candidatos, bueno, pero un candidato con una persona, se pongan en esas cosas, pues. O sea, no en eso. No, no, no. Independientemente de quien tenga la razón, no estamos defendiendo a nadie, pero creo que uno tiene que aprender a controlarse. Pero, analicen las actitudes, analicen las actitudes. Lastimosamente, eso es lo que le gusta a muchas personas de Panamá. Eso es lo que le gusta. El barrio de Trifulca. Sí, sí, eso es lo que le gusta, y eso, y para muchos, el hacer ese tipo de acciones es como decisión de voto. Pero bueno, vamos a dejar el tema ahí, porque no quiero profundizar más, sino que este es para que ustedes vean en los diferentes ámbitos de la política que podemos ver. No solamente pasa a nivel presidencial, también pasa para otros cargos públicos. Siempre hemos abordado el tema de que analicemos bien por quién votar, siempre refiriéndonos al tema del puesto de presidente, pero también es importante no olvidar los otros puestos. También recordarles a todos ustedes que con todo el permiso y el perdón que se merecen todos los candidatos a presidente, a mí la experiencia de la política me ha dejado algo un poco claro, y digo un poco claro, que el verdadero poder está en asamblea. El verdadero poder está en asamblea. No olvidemos la asamblea, por favor. Todos esos candidatos que quieren representarnos supuestamente en la asamblea nacional. Entonces, ahí dejamos el tema porque ya estamos abarcando mucho y estamos consumiendo mucho el tema. Jesús, antes de seguir, saludos a Servilia Contreras, hasta Juan Díaz que está en sintonía. Mira, acabo de leer, aquí estoy leyendo, mira lo que dice, en San Miguelito hay 195.682 habitantes mayores de edad y actos para votar, pero en el padrón electoral aparecen 55.261 electores más. Bueno, eso está clarito. Gente que vive en otros lados, que les pagan y que se trasladan a votar a San Miguelito. Ahí no hay más nada que decir. Seguimos con nuestro santo del día de hoy. Es que si nos quedamos aquí, volvemos al programa político. Y ustedes saben que esa no es la idea de esto, pero, ojo, ojo, tenemos la decisión en nuestras manos. Hoy, el santo del día, que yo sé que coincidí contigo, es San Cirilo de Jerusalén. Exactamente. De catequista a doctor y padre de la iglesia. Conozcamos un poquito de él. Hoy, 18 de marzo, la iglesia conmemora a San Cirilo de Jerusalén. Nació cerca de Jerusalén y fue arzobispo de esa ciudad durante 30 años, de los cuales estuvo 16 años en destierro. Cinco veces fue desterrado, tres por los de extrema izquierda y dos por los de extrema derecha. Era un hombre suave de carácter, enemigo de andar discutiendo, que deseaba más instruir que polemizar y trataba de permanecer neutral en las discusiones. Pero por eso mismo, una vez lo desterraban los de un partido y otra vez los del otro partido. Aunque los de cada partido extremista lo llamaban hereje, sin embargo, San Hilario, el defensor del dogma de la Santísima Trinidad, lo tuvo siempre como amigo y San Natanasio, el defensor de la divinidad de Jesucristo, le profesaba una sincera amistad. Y el concilio general de Constantinopla, en el año 381, lo llama valiente luchador para defender a la iglesia de los herejes que niegan las verdades de nuestra religión. Una de las acusaciones que le hicieron los enemigos fue el haber vendido varias posesiones de la iglesia de Jerusalén para ayudar a los pobres en épocas de grandes hambres y miserias. Pero esto mismo hicieron muchos obispos en diversas épocas, con tal de remediar las graves necesidades de los pobres. El emperador Juliano, el apóstata, se propuso reconstruir el templo de Jerusalén para demostrar lo que Jesús había anunciado en el Evangelio ya no se cumplía. San Cirilo anunció, mientras preparaban las grandes cantidades de materiales para la reconstrucción, que aquella obra fracasaría estrepitosamente. Y así sucedió, y el templo no se pudo reconstruir. San Cirilo de Jerusalén se ha hecho célebre y ha merecido el título de doctor de la iglesia por unos escritos suyos muy importantes que se llaman catequesis. Son 18 sermones pronunciados en Jerusalén y en ellos habla de la penitencia, del pecado, del bautismo y del credo, explicándolo frase por frase. Allí instruye a los recién bautizados acerca de las verdades de la fe y habla bellamente de la Eucaristía. En sus escritos insiste fuertemente en que Jesucristo sí está presente en la Santa Hostia de la Eucaristía. Al volver de su último destierro que duró 11 años, encontró a Jerusalén llena de vicios y desórdenes y divisiones, y se dedicó con todas sus fuerzas a volver a la gente al fervor y a la paz, y a obtener que los que se habían pasado a las elejías volvieran otra vez a la Santa Iglesia Católica. Muere a los 72 años en Jerusalén en el año 386. En el año 1882, el sumo pontífice lo declaró doctor de la iglesia. También en este día, la iglesia hace memoria de San Braulio de Zaragoza, obispo, San Anselmo II de Luca, obispo, San Salvador de Horta, franciscano. Como siempre, conociendo a nuestro santo de cada día, hoy San Cirilo de Jerusalén. No sé, Yane, si tienes algo... Datitos de él, bueno, como bien lo dijo, nació en Jerusalén, y fue arzobispo de esa ciudad durante 30 años, de los cuales estuvo 16 años en el destierro, cinco veces fue desterrado, tres por los de extrema izquierda y dos por los de extrema derecha. Hay algo también que decir de él, y es que, bueno, en este caso, ¿no?, que decía que en sus escritos insiste fuertemente en que Jesucristo, si está presente en la Santa Hostia de la Eucaristía, a los que reciben la comunión en la mano les aconseja, esto es el consejo de San Cirilo de Jerusalén, hagan de su mano izquierda como un trono, en el que se apoya la mano derecha que va a recibir al Rey Celestial. Cuidado, que no se caiga pedacitos de hostia, así como no dejaríamos caer al suelo pedacitos de oro, sino que los llevamos con gran cuidado, hagamos lo mismo con los pedacitos de hostia consagrada. Son palabras textuales de San Cirilo de Jerusalén al momento de comulgar. Bueno, ahí está entonces conociendo parte, o un poquito más, ¿eh?, del santo del día, siempre con los tips, eso. Sí, él murió a los 72 años en Jerusalén, en el año 386, y en 1882, el sumo pontífice lo declaró doctor de la iglesia. Ok, bueno, muchas gracias por la información, y entonces seguimos con el Papa Francisco, que nos dice que la gloria verdadera no es fama o popularidad, sino entrega y perdón. Escuchemos un poquito. Cari Fratelli e Sorelli, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy, quinto domingo de cuaresma, mientras nos acercamos a la Semana Santa, Jesús en el Evangelio nos dice una cosa importante. ¿Qué nos dice? Que en la cruz veremos su gloria y la del Padre. Pero, ¿cómo es posible que la gloria de Dios se manifieste precisamente ahí, en la cruz? Uno podría pensar que eso sucedería en la resurrección, no en la cruz, que es una derrota, un fracaso. En cambio, hoy Jesús, hablando de su pasión, dice, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decirnos? Quiere decirnos que la gloria para Dios no corresponde al éxito humano, a la fama o a la popularidad. La gloria para Dios no tiene nada de autorreferencial. No es una manifestación grandiosa de potencia, a la que siguen los aplausos del público. Para Dios, la gloria es amar hasta dar la vida. Glorificarse para Él quiere decir entregarse, hacerse accesible, ofrecer su amor. Y esto sucedió de manera culminante en la cruz, exactamente ahí, donde Jesús desplegó al máximo el amor de Dios, revelando plenamente su rostro de misericordia, entregándonos la vida y perdonando a quienes lo crucificaron. Hermanos y hermanos, desde la cruz, cátedra de Dios, el Señor nos enseña que la gloria verdadera, la que nunca se desvanece y hace feliz, está hecha de entrega y perdón. Entrega y perdón son la esencia de la gloria de Dios y son para nosotros el camino de la vida. Don y perdón, criterios muy diferentes a lo que vemos a nuestro alrededor y también en nosotros, cuando pensamos en la gloria como en algo que hay que recibir más que dar, como algo que hay que poseer en vez de ofrecer. No, la gloria mundana pasa y no deja alegría en el corazón, ni siquiera lleva al bien de todos, sino a la división, a la discordia, a la envidia. Y entonces podemos preguntarnos, ¿cuál es la gloria que deseo para mí, para mi vida, la que sueño para mi futuro? Bueno, ahí está entonces parte de lo que el Papa Francisco nos habló el día de ayer en el Ángelus. Y hablando un poquito más del Papa, sobre todo en el tema del año de la oración, el Papa Francisco dice que la oración nos transforma, infunde la fuerza para perdonar. Esto fue en un post que hizo en su cuenta de ex, ahí en antiguo Twitter, donde el Santo Padre recuerda el poder de la oración. Todo esto en el marco de la preparación, recuerden, para el jubileo del 2025. Dice el Papa, dice, la oración nos transforma a pasivo a la ira, sostiene el amor, multiplica la alegría, infunde la fuerza para perdonar, es lo que nos recuerda en esta publicación, motivando así también a vivir el año de la oración 2024, previo al año santo de el 2025. Así que hay también una serie por ahí, estaba viendo que dicen que ya se ha publicado algunos subsidios que buscan ayudar a los fieles y a las comunidades a vivir con fe este tiempo tan importante. Así que esto es muy bueno, ¿verdad?, para que todas las parroquias se vayan preparando y viviendo este año 2024, año de la oración en preparación para ese jubileo 2025. Sí, este jubileo del 2025 es un jubileo de carácter ordinario que se celebrará en el año natural de 2025, como habíamos dicho, según los periodos establecidos de 25 años para ello. O sea, cada 25 años se celebra un jubileo ordinario, en este caso. El último fue en el año 2000, exactamente, fue el último. Bueno, importante información, así que todos a vivir este año de la oración. Así que todos bien preparados ahí en nuestra iglesia y, bueno, ahí nos vamos preparando poco a poco, también viviendo este tiempo que nos queda de cuaresma, ¿verdad?, ese tiempo de preparación ya para introducirnos muy pronto a la Semana Santa. Yo siento que este tiempo va rápido. Muy rápido, ya este domingo es el Domingo de Ramos. Sí, ya. Bueno, durante esta semana estaremos, de repente, aparte de anunciar lo que vamos a tener el Domingo de Ramos aquí en el Santuario Nacional, también de algunas parroquias que, por cierto, ya me están llegando. ¿Ya te están llegando? También algunas parroquias que vamos a anunciarlas también el día, en esta semana, las actividades que van a tener el Domingo de Ramos. Así que, por aquí ya me llegaron. También salió, que también vamos a organizarnos para ir dándoselo en orden, también salió la programación de Monseñor José Domingo Ulloa para esta Semana Santa. Ah, ok, excelente, mira. Ya llegó, así que vamos a estar informando poco a poco para que usted pueda participar de todo. Y aprovechamos, Janio y amigos, también para informarle que Radio Claret Digital está preparando también sus especiales para la Semana Santa. Todos los días vamos a tener un programa en vivo en la hora de la noche, ya luego le indicaremos también los horarios, donde vamos a tocar temas muy importantes que nos van a ayudar en nuestro crecimiento, sobre todo durante la Semana Santa. Así que usted, muy pendiente también de todos estos proyectos que vienen ya para la próxima semana. Sí, exactamente. Y a la próxima semana vamos a tener programación especial en horas de la noche. También dentro del trigo Pascual vamos a tener programas especiales que los invitamos que nos puedan sintonizar a través de nuestro canal de YouTube, Radio Claret Digital. Digital. Y exactamente. Bueno, por aquí Jesús voy a aprovechar la parroquia San Juan Bosco. Esto es en Pedregal, el día Domingo de Ramos. A las seis y media de la mañana será la procesión en la entrada. Exactamente. Saliendo de aquí, dice, el mini super acuario. Los que viven en Pedregal deben saber de una vez, ¿no? Sí, sí, sí. Y de ahí, bueno, eso va a ser a las seis y media de la mañana. Eucaristías van a ver a las siete y treinta de la mañana, nueve y treinta de la mañana y a las once y treinta de la mañana. Esto es el Domingo de Ramos. Ok, bueno, ya lo sabe. Repite la parroquia. Esta es San Juan Bosco en Pedregal. Ok, bueno, ahí está esta primera parroquia que nos hizo llegar sus horarios para este Domingo de Ramos. Mira, Gianni, amigos, antes de irnos a la pausa, quiero comentarles, bueno, una gran noticia. La bendición que se hizo ayer domingo después de la misa de ocho y treinta de la mañana y es el nuevo sagrario que llegó al Santuario Nacional del Corazón de María. De verdad que es un sagrario, hay que reconocerlo, hermosísimo, hermosísimo y de verdad, pues, como yo diría, digno de un santuario. Sí, en verdad que no, está lindo, hermoso, en verdad que por eso era que no estuvo un tiempo que se había pasado para acá para estar la nave principal, ¿no?, en el altar. Exacto. Y ahora uno puede ir a visitarlo con mucha confianza el sagrario, ¿verdad?, ahí está el Santísimo expuesto y está muy, muy hermoso, en verdad. Exactamente, bueno, para aquellos que nos están escuchando, que también los invito, pueden entrar al Instagram del Santuario, arroba santuario, CMFPA, ahí pueden ver la publicación también, y yo les comento que es un sagrario que en sus puertas tiene una escena del pintor italiano Caravaggio, donde representa a Santo Tomás tocando las llagas de Jesús, de verdad que es una cosa increíble, muy bonita, ahí podemos ver, aquellos que nos están viendo, a través de Radio Clare Digital pueden verlo, y bueno, nuestro párroco, el padre Freddy Ramírez, también hizo el anuncio público de que muy pronto podrán visitar al Santísimo, a nuestro Señor Sacramentado, las 24 horas del día, imagínate, ¡qué buena noticia! Sí, buenísima noticia, es decir, se puede ir sumando más también personas a que puedan, ¿verdad?, venir a visitar a Jesús Sacramentado, eso sí, al dejarlo 24 horas, es bueno poder hacer turnos y no dejar al Señor solo. Así que usted ya lo sabe, anótese, yo sé que muchas personas estaban esperando esto, y bueno, ya viene prontito, y aquí le avisaremos también cuando ya esté abierto las 24 horas para que usted venga y tenga ese momento ahí grandioso, con el Señor Jesús Sacramentado. Así que esta es una buena noticia, esto sucedió el día de ayer en el Santuario Nacional del Corazón de María, ya usted puede venir a visitarlo en horarios regulares, creo que de 6 a 6 de la tarde, me parece. Sí, exacto. Mientras. Mientras. Ya pronto, 24 horas, ahí le estaremos avisando. Con esto nos vamos a una breve pausa musical, regresamos, esto es al día, estamos en vivo, 1 y 38 de la tarde, así que gracias por estar con nosotros. No le ha gustado, no le siento. Me conocen la dureza en mi sentir Y la terquedad que hay en mi corazón Son las cosas que me alejaron de ti, Señor Hazme renacer en tu amor Déjame nacer de nuevo Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta Déjame nacer de nuevo, Señor Tú conoces el pecado que hay en mí Y el dolor que este dejó en mi corazón Por la muerte que ha causado vuelvo a ti, Señor Dame vida nueva con tu amor Déjame nacer de nuevo Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta Déjame nacer de nuevo, Señor Regresamos Saludos a nuestros oyentes de Radio Hogar Qué gusto poder estar aquí con ustedes Saludos también a Radio Hogar, como siempre, ¿no? Gracias por ese apoyo que nos brindan acá a Radio Claret Digital Yannio, amigos, noticia triste, ¿no? Estaba viendo que encontraron el cuerpo del nutricionista Sí, tristemente, sí, lo encontraron y bueno ¿Qué habrá pasado? Lo sabemos Hay tantas versiones Ahora es bueno dejar que prácticamente el Ministerio Público haga su labor, ¿no? Claro Y las investigaciones requeridas para esto Exactamente, pero bueno, lamentable noticia, ¿no? Sobre todo para los papás Exactamente Algo terrible, fuerte para ellos Pero bueno, cosas que van pasando Y esperemos que nuestros La ley aquí en Panamá, pues, haga lo suyo Las autoridades Fortaleza, sobre todo Y en verdad que a los papás Fortaleza mucho en este momento difícil que lleva, ¿no? Al igual que también en esta parte también nos unimos también Fortaleza también para el director técnico de la selección de Panamá Ah, el profe, el gran, el míster también, como le dicen ¿Verdad? Tomás Christensen, que bueno, su papá falleció también Y bueno, él Ayer, creo, ¿no? Sí, exactamente Ayer Entonces fue fuerte para él porque él estaba con los entrenamientos Recuerden que el día jueves La selección de Panamá juega contra México Con México Exactamente, así que imagínense Y este momento, de verdad que va a ser un momento muy especial para él Bueno Hacer fortaleza para el míster Claro que sí, claro que sí Momentos difíciles, así que bueno Oye, seguimos entonces acá con información Vamos cambiando un poquito de los temas Y el Congreso de los Estados Unidos da el primer paso para prohibir TikTok a nivel nacional Me llama la atención este tema del TikTok famoso El Congreso de Estados Unidos da el primer paso para prohibir TikTok a nivel nacional Con 352 votos a favor y 65 en contra La Cámara de Representantes ha votado a favor de prohibir la red social Si no se desvincula de la empresa Paitans que tiene su sede en China Los legisladores temen que la red social supone una amenaza para la seguridad nacional El proyecto pasará ahora al Senado donde sus perspectivas no están claras Bueno, me llama la atención todo lo que está causando esta red Porque no solamente en Estados Unidos Si no te acuerdas que la otra vez estábamos hablando que en Bélgica, creo que era Sí También Estaban prohibiendo en lo que es la parte estatal, el gobierno Utilizar esta red social Bueno, no sé No sabemos hasta qué punto se sienten amenazados Obviamente yo pienso que es más que nada temas políticos Sí, yo también pensé lo mismo, un tema político, más que todo Más que seguridad, es político Pero TikTok está fuerte, esta red Sí, es que de último para acá ha tomado mucha fuerza En lo personal no tengo TikTok, pero sí he observado que tiene mucha fuerza Sí, sí, la verdad que sí Dice que para impulsar otras redes sociales que tú tengas, TikTok es muy buena Sí, bueno, y si lo usa como tú bien nos has dicho, cuando uno lo usa de una manera positiva te puede ayudar bastante también Sí, sí, hay que aceptar, las redes sociales son muy buenas Cuando uno lo usa como tú dices, positivamente es muy bueno Nadie ha dicho que es malo, el problema es que existe todo en este mundo Así que bueno, pasamos con otra noticia no tan buena Y fíjate que Israel vuelve a bombardear el hospital Chifa este lunes Uno de los proyectiles, imagínate, provocó un incendio en la entrada del hospital Que provocó síntomas de asfixias a varios pacientes, mujeres, niños Los militares israelíes irrumpieron en el hospital y detuvieron a 80 personas Lamentable que esto siga pasando, no le veo fin tampoco a este tema No, y lo peor del caso es que estamos hablando de un hospital, o sea, es que un área en que las personas están, ¿sabes, no? Claro Muchas personas dolientes y todo esto, y que bombardeen ahí o que caiga ahí cerca de esto, o sea, en verdad que no, tampoco Lo que pasa es que según ellos, dice que los militantes de Jamás están utilizando este lugar como base Obviamente que aprovechándose de que es un hospital, ¿no? Exacto Pero, pero bueno, yo creo que aquí no hay, no hay, ¿cómo se dice? No hay una excusa Sí, 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 de verdad, no sé, la verdad que es trágico y sobre todo vemos que los niños Estaba viendo otro reportaje donde los niños siguen pasando problemas, siguen muriendo, siguen muriendo Tanto por las balas, muriendo de hambre, definitivamente que es terrible lo que está pasando Oración nos queda a nosotros hacer, ¿verdad? Para, para pedir la paz para estos pueblos Así no es, y no solamente para ellos, sino para todo el mundo Oye, y por otro lado, ¿qué te parece? A ver si te parece en sorpresa, Putin es reelegido Nuevamente para un quinto mandato con más del 87% de los votos Vladimir Putin obtuvo el 88% de los votos en las elecciones presidenciales rusas, según resultados preliminares anunciados por la Comisión Electoral El resultado se basa en el conteo de las papeletas con casi 25% de los colegios escrutados Nombrado por su predecesor Boris Yelstein el último día de 1999 Putin ha gobernado Rusia como presidente o primer ministro desde entonces Con esta reelección, podrá seguir en el poder hasta 2030 Bueno, hasta el 2030 tendremos al señor Putin en el poder de Rusia Si, no se vuelve a reelegir nuevamente, ¿no? Claro, sí, sí, sí Bueno, eso era algo de esperarse, ¿no? Obviamente No nos sorprende nada, pero igual, es noticia Sí, exactamente, ¿no? Es noticia Y los otros no eran competencia para él, salvo uno, que bueno, que paz descanse Exacto, bueno, cambiamos un poquito estos temas, un poquito así, no tan gratos Y nos vamos, el día de ayer, domingo 17 de marzo, pues se celebraba a San Patricio Y sabemos que la celebración, bueno, la celebración del santo San Patricio como tal Pero esta celebración, pues ha tomado otra connotación, vamos a llamarle un poco pagana, ¿no? Donde se celebra en muchas partes del mundo Y vamos a ver un poquito y escuchar también esta celebración Que como dicen, va de Dublín hasta Tokio y a diferentes partes del mundo Celebración de San Patricio en todo el mundo De Dublín a Tokio En la capital irlandesa, el desfile del Día de San Patricio es considerado el mayor de la historia Medio millón de espectadores acudieron al centro este domingo Participaron 4.200 artistas que formaron 6 desfiles principales y 11 espectáculos Incluidas 14 bandas de música de Irlanda y también de Francia y Estados Unidos El tema de este año es sprech La palabra irlandesa que significa chispa Ya sea el brillo de la diversión en los ojos o la luz de la innovación Los descendientes de irlandeses en Estados Unidos van en cabeza En particular Nueva York afirma celebrar el día desde 1762, mucho antes de la independencia La comunidad irlandesa llega tan lejos de la isla verde como a Japón Tokio acoge uno de los desfiles mayores del mundo, al menos el mayor de Asia Bueno, hay que reconocer que esta fiesta se ha ido, como dicen, regando por todo el mundo Incluso países donde tal vez antes no era tradición, pues ha vuelto tradición Panamá ha sido uno de ellos que dentro de una muy pequeña grupo También celebra en algunos lugares este día de San Patricio Mejor conocido como el San Patrick Day Sí, exactamente, ¿no? Bueno, yo en verdad que lo paso en Dublín bastante el aspecto porque ese es su santo patrón, ¿no? Claro Bueno, que está bien que se esté regando en varias partes del mundo Sin embargo, como tú dices, ha tomado otro rumbo, otra connotación Y yo me puse a pensar cuando decía, medio millón de personas Y yo, bueno, de ese medio millón, ¿quién fue a misa a celebrar de verdad a San Patricio? Fíjate que, y es curioso porque ni siquiera en el mismo Irlanda Yo tuve la oportunidad de estar, como yo te comenté una vez Tuve la oportunidad de estar ahí un 17 de marzo en Irlanda Y, bueno, yo sí fui a la iglesia, ¿eh? Yo sí hago cosas Pero fíjate que la iglesia estaba muy vacía, muy vacía Por eso te digo, ese medio millón, ¿cuántos de verdad fueron? Y todo el mundo estaba esperando el desfile y todo esto Y de verdad que si no se le da a nivel católico No se le da tanto la importancia A pesar de que San Patricio tiene una historia interesante Sí, sí, de hecho sí, una historia muy interesante Digo, como cayó el día de ayer, obviamente no lo hemos puesto Sí, claro Eso cayó ayer, ¿no? Exacto Pero si tienen la oportunidad de poder leer o buscar información de la vida de San Patricio Se la recomiendo que la puedan leer Sobre todo todo el tema del trébol El famoso trébol que todo el mundo conoce que representa Irlanda Exacto Pues el trébol tiene una connotación muy bonita, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Exacto Y que te apuesto que mucha gente no lo sabe No, 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 mucho lo ven a... Mucho lo ven por el de la suerte El trébol de la suerte Exacto La realidad no es de la suerte Es lo que tú has dicho, ¿no? La Santísima Trinidad La Santísima Trinidad Exacto Ahí es puesta Bueno, nada más le doy el datito, ¿no? De que él nació en el año 372 Así que ahí se lo doy Y que bueno, su madre era familiar Creo que él no era irlandés, ¿cierto? ¿Ah? Él no era irlandés, ¿no? No, oficialmente no Después, digo, él quedó como patrón y todo Porque, digo, murió ya en Irlanda, ¿no? Claro, sí Y todo lo que hizo, ¿no? Exactamente Víctor Gabriel por acá nos dice San Patricio, ruega por nosotros Ahí está, exactamente Hay que darle la connotación Yo sé que la fiesta, bueno, la fiesta es alegre, ¿no? La otra fiesta es muy alegre Que la cerveza verde y todo esto, ¿no? Toda esta connotación de que hay que vestirnos de verde Pero no perdamos de vista, de verdad, el valor que tiene San Patricio Exactamente, un gran obispo también Que dio mucho también por su pueblo Bueno, se nos está acercando ya la parte final del programa Pero no podemos despedirnos sin antes hablar Hoy, día mundial del síndrome de Edwards o trisomía 18 Prestemos atención Síndrome de Edwards o trisomía 18 Se celebra el 18 de marzo de cada año Con el objetivo de dar a conocer un padecimiento genético Que se produce por una alteración de los cromosomas Y donde es importante el diagnóstico oportuno Para mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen Es un trastorno genético en el cual una persona tiene una tercera copia del material del cromosoma 18 En lugar de las dos copias normales La mayoría de los casos no se transmite de padre a hijo En cambio, los problemas que produce esta afección ocurren en el espermatozoide o el óvulo que forma el feto Los seres humanos en condiciones normales tienen 46 cromosomas Los cuales reciben tanto de la madre como del padre Pero cuando la carga genética es superior a esta, se presenta esta condición Son muchas las complicaciones de salud que presenta un niño con el síndrome de Edwards Entre ellos destacan problemas cardíacos Daños en el sistema intestinal y malformaciones que provocan retraso cognitivo y físico Debido a que el cerebro no se desarrolla completamente Pero a pesar de todas estas anomalías Hoy la esperanza de vida de estos pacientes es mucho más alentadora que en el pasado Ya que la mayoría de estos niños fallecían en los primeros meses de nacer Hoy existen algunos casos en el mundo que han podido sobrevivir hasta los 10 años y un poco más Y que han quedado como una prueba de que sí se puede luchar contra esta enfermedad Aunque no existe un tratamiento específico Esta fecha se ha creado para visibilizar una patología que afecta alrededor de 7000 personas en todo el mundo El síndrome de Edwards, como tantas enfermedades consideradas raras Necesita ser investigado con el fin de buscar el mejor tratamiento que ayude a mejorar la calidad de vida de quienes la sufren Se sabe que la mayoría de estos pacientes pierden la batalla a muy corta edad Sin embargo, con el paso del tiempo se ha podido demostrar que el diagnóstico y un tratamiento correctivo en los primeros meses Puede ser realmente significativo para mejorar algunos de los síntomas que acompañan este problema En este sentido, el llamado es no solo a concienciar el padecimiento, sino a brindar soporte humano y económico para ayudar a los pacientes y a sus familias Que en distintos países tienen que lidiar día a día para brindar una mejor calidad de vida a quienes lo padecen Bueno, ahí está, información que siempre en el día tratamos de darle a todos ustedes en cuanto al tema de, a todo lo que se refiere salud Hoy día mundial del síndrome de Edwards o trisomía 18 Bueno, que curioso que ya me lo respondió, estaba con la pregunta si era una enfermedad rara, bueno, si me dio la respuesta también Sí, está dentro de las enfermedades raras, obviamente, como dicen, más que 7000, ¿cuántos? 7000, exactamente 7000 niños en el mundo En el mundo Pues lo más seguro que en nuestro país a lo mejor exista alguien también con este síndrome Así que bueno, es una forma de primero educarnos en las diferentes enfermedades que a veces no conocemos, no tenemos ni idea que existen Y segundo, pues también solidarizarnos de una u otra forma, pues con estos pacientes que, como escuchamos, sufren bastante Exacto, oye Jesús Víctor, Gabriel Acá nos dice que San Patricio es original de Gran Bertraña y después pasó entonces a Irlanda, ¿no? Creo que él fue hasta esclavo, me parece, lo vendieron, ¿no? Algo, o sea, luego podemos hablar un poquito Exactamente Bueno, con esto llegamos a la parte final del día, nos da mucho gusto que usted nos haya podido acompañar y que haya estado conectados Escuchándonos a través de las frecuencias de Radio Hogar, también acá en las redes de Radio Claret Digital Mañana, primero Dios, estaremos por acá a la una de la tarde, recuerden que está muy pendiente, ¿eh? A los diferentes medios de comunicación para ver qué va a pasar con este llamado a huelga del SunTrack el día de mañana por 24 horas También mañana vamos a estar de fiesta, nuestra Iglesia Universal hace una breve pausa dentro del tiempo de Cuaresma Para celebrar a San José ¿Cierto? Janio Patrono de la Iglesia Universal A Dios, di que mañana estamos de fiesta, mañana hacemos una breve pausita Sí, mañana dentro de nuestra Cuaresma vamos a hacer, tú has hecho una pequeña pausita La Solenidad de San José del día de mañana, Patrono de la Iglesia Universal Bueno, mañana podemos hablar de tantos patronazgos que tiene San José Oye, sí Oye, sí, que yo los dije hoy en Buenos Días, Señor, para aquellos que escucharon Así que... Bueno, con esto terminamos, gracias, feliz tarde para todos Y nos vemos hoy a las 7 de la noche, aquellos que vienen a la conferencia del Padre Hamut Ya lo saben, hoy nos vemos, hasta mañana, feliz lunes para todos Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al Mundo por Internet Radio Claret Televisión Evangelizando al Mundo por Internet